Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Aquí estamos en el mapa de Aztec, en el servidor de Kyivcraft. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Ustedes saben que nosotros tenemos una maldición en este mapa, nunca lo hemos podido ganar. Bueno, una vez lo gané, pero... pero... pues esa vez no cuenta, porque no estaba grabando. Entonces espero que esta vez sí ganemos. Vamos a ver... este parkour no sé por qué se me está dando tan mal hoy. A ver, voy a intentar llegar a las escaleras por lo menos... no... bueno. Ah bueno, estamos en el equipo rojo. Ustedes saben que a mí el color rojo me gusta muchísimo. Así que, bueno, somos seis. Perfecto. El kit de la armadura por ahora. Vamos bien. A ver... No me hagan nada. Bueno, entonces este... Muy bien. Vamos. Ese compañero nuestro está haciendo un puente rápido. Bien. Ese otro no sé por qué hace esas cosas. Porque yo creo que en este mapa sí es bueno hacer el puente directo. A ver... Veo que mis compañeros están emocionados subgradeando cosas. Vamos bien. Bueno. Voy a hacer mi parte. Voy a upgradear este también. Espero que este también esté upgradeado. Y el de arriba. Vamos. Debería estarlo. Sí, pero está. Ahora venimos por este. Perfecto. No, sí. Quien venga. Ahora no me interesa. Vamos bien. Eso. La pica es importante. Bueno, la voy a hacer de tres. Todo esto lo voy a hacer en... Comida. Perfecto. Y esto otro lo voy a hacer en bloques. Listo. Me voy ya. Pero no voy a coger diamantes. No, no, no. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer una estrategia diferente. Pienso que esa puede ser la clave en este juego. Los amarillos están muy atentos ahí. Espero que no me tumbe nadie por acá. Vamos. Vamos rápido. A romper el huevo de los amarillos. Vamos. Vamos. Perfecto. Yo creo que vamos bien. Vamos. Nosotros vamos al equipo rojo. Vamos rápido. No quiero que ese sujeto destruya nuestro huevo. Vamos. No, 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 no. Bueno. No importa. ¿Quién es este? O esta. Vamos a ver. Perfecto. Ya han muerto muchos amarillos. De hecho murieron tres. Así que vamos por todos ellos. Vamos a matarlos. Esta partida nos está saliendo bien. Es que me quedo un poco pensativo. A ver cómo puedo mejorar mi desempeño en la partida. Vamos a ver. Yo creo que vamos a ir por dos más de esto. Perfecto. Ahí vamos bien. Eso. A ellos les fue mal, 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 mal en esta partida. Y eso me gusta. A ver. Perfecto. Ahora vamos a ir por una manzana de oro. Vamos a ir por todo esto en bloques. ¿Qué es esto? Una pica. Y no sé por qué botan picas. Si las picas son cosa buena. Salud. Qué pena con ustedes. Me di un calambre. Nunca me había pasado esto. Disculpenme un momento. Estorno de muy fuerte y me di un calambre feo. A mí me encantan los perros. No sé si ustedes tengan perros. Por favor comenten en los comentarios. No sé por qué, pero se me vinieron los perritos a la cabeza. A ver. Vamos por aquí. Perfecto. Claro que no tenemos diamantes. No, sí, 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 sí. Perfecto. A ver. Pasamos por acá. No sé qué hace ese sujeto. O sujeta. Smex. No sé dónde está Smex. Vamos por aquí. Usamos esto. Vamos a usar todo esto por acá. Vamos a usar más de esto por aquí. Y vamos a hacer muchísimos bloques. Pero exagerado en bloques. Listo. No sé por qué estamos haciendo ese puente por ahí tan alto. No, no. No entiendo el por qué, pero... Vaya uno a saber mis compañeros en lo que estarán pensando. A ver. Espero que yo no lo esté embarrando. Yo no soy experto en este mapa. Así que... Así que... Pues le deseo lo mejor a mis compañeros. El verde. El verde también es un equipo que está muy fuerte. Y de hecho, creo que están campeando. A ver. Ese se va para allá. Ese se queda ahí con los diamantes. Vamos. Realmente no sé qué hacer. Voy a ir por los azules. Vamos. Los vio. No sé por qué rompen el puente. Mis compañeros. A ver, sí. Lo que les dije. Esta es la maldición. De Aztec. Vamos a ver cómo podemos mejorar esto. Vamos por aquí. Perfecto. No entiendo por qué arreglaron esto tan bonito. Cuando realmente es más defensivo. Bueno, debería ser más defensivo. Un saludo a todos mis suscriptores. A la gente nueva que esté viendo este video. Espero que les esté gustando mucho el video. Si no, pues... No sé, me gustaría que me dejaran en las sugerencias que les gustaría que cambiara. Y pues, si me parece razonable, lo hago. También, si les gustó el video, por favor, suscríbanse. Y me gustaría mucho que le dieran un pulgar arriba. De esa manera, yo me entero. Si lo que hago les gusta. A ver, vengo por acá. 24. Necesito 4 de oro más. Y espero que no me los quiten. Porque aquí ya están. Ah, bueno. 28. Ese puente va hasta la luna realmente. No mentiras. A ver. Por acá, eso. Esto por aquí. Perfecto. Vamos a comprar muchísima comida. Perfecto. Creo que alguien viene. Ya lo hizo. No. Ahí. A ver. Me confundó que esa es la tienda. Pero no es. Bueno, me voy rápido por acá. Este puente no me gusta porque somos un blanco vulnerable para los arqueos. Compañeros. Pero bueno. Mis compañeros sabrán más que yo en este caso. Y bueno. Es que no los entiendo. No entiendo mis compañeros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compañeros? Compañeros. A ver. Venimos por acá. Y entonces vamos por este puente. Es que no me gusta quedarme campeando. No. No quiero quedarme campeando en una isla. A ver. Por lo menos servir de distracción. A ver. Por ahora no veo a ningún verde. No mentiras. Si hay uno que tiene arco segurísimo. Entonces nos vamos por los azules. Qué asco esas personas que se quedan campeando. No mentiras. Pues lo que hablábamos también con mi hermano Likaun. Son simples y llanas estrategias. Vámonos. Corremos. Corremos. No quiero morir. No quiero morir. Uy. A los azules. No, no. Se les metió. Pero irá así de bueno. Bueno, ¿y cómo puedo hacer para tumbar a ese? ¿Por qué mis compañeros tumban el puente? No entiendo. Bueno, ¿será que la clave en este juego es campear? ¿Será por eso que nunca gano? A ver. Vengo por aquí. Perfecto. Por lo menos 12. Si muero hay que ver el lado bueno. Por lo menos estaríamos de regreso en nuestra isla. No, qué asco que campeen tanto. Igual, sí, o sea, sí es una modalidad de juego. Es una estrategia, pero todos realmente, o sea, en este momento yo soy el único que está como luchando por nuestro equipo. Y allá, es que allá seguro hay alguien enemigo. Vamos a ver qué pasa. Perfecto. Perfecto. Venimos por aquí. Si ven, se los dije. Seguro ahí había alguien. Quiero irme a esta partida porque mis compañeros están acá sin hacer nada. Vamos a darles otra oportunidad. Quiero matar a todo el mundo acá. Estoy estresado. De hecho, les voy a decir. Vamos. 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 Por lo menos este tenía eso ahí de reserva. Lo siento compañero, pero así es la vida. Todo escondido. Quieren que juguemos campero. Pero es que no me gusta jugar así. Realmente no le veo el sentido al juego así. A ver. Vamos a quitar este diamante. Perfecto. A ver. Esto por aquí. Más comida. Perfecto. Quiero más bloques. Perfecto. Manzanas de oro. Manzanas de oro. Perfecto. Bueno. Vamos a necesitar un hacha. Perfecto. Perfecto. ¿Qué más? Una pica. Una pica. Vamos a necesitar una pica. No. Hasta que mis compañeros no hagan el puente de malas. No. Porque si no, eso sería como suicidio. No. No quiero. A ver. Rápido. Vamos. A ver. Vamos. Por lo menos 40. Vamos. Vamos. Y. Perfecto. Y. 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 por acá y esto por aquí qué hacemos bloques más bloques y más bloques para hacer algo como no sé interesante buscamos bloques o qué digo cofres si gastaron todo este tiempo y todo esto en eso eso no es que proteja mucho qué quiero hacer yo no sé qué quiero hacer estoy aburrido con que esta gente campe tanto pero si quiero ir al medio quiero ir decidido decidido no creo que nos tomen acá vamos y esos verdes vamos qué golpe qué golpe dicen que el más cercano está allá vamos rápido o qué voy a ir rápido por aquí atrás no los verdes no están en esta isla estoy feliz estoy emocionado después de todo lo que hicieron van a morir y solo para esto enseguida vamos vamos no es tanto realmente pero gracias a ver solo este cofre no puedo creer tiene que tener más tesoros saqueo a ver no hay nada más para saquear qué aburrido en serio qué aburrido vamos a ver acá me dicen que está aldi digo alif 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 no hay nada no hay nada están luchando en la mitad vi un rojo espero poder ir y ayudarlo vamos pero antes que nada que no puedan regresar a su isla a ver esta por acá que me distrae vamos realmente no sé dónde está la C verde creo que ya lo vi vamos vamos por favor si bien a ver quien es ese y en serio no me dieron el golpe a mi en la muerte y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde están mis compañeros? Vamos, vamos. Tapan esto, no entiendo para qué. Vamos. Es que me da rabia, en serio esa gente, me da rabia, mis compañeros me dan rabia. Vamos a ver qué podemos hacer. Aquí esto, perfecto. Todo esto acá, perfecto. Por acá este, por acá este, perfecto. Por aquí esto, perfecto. ¿Dónde está? Todo esto en comida y el resto en bloques. Calma, Martín, calma. ¿Qué crees que nadie le va a pegar ese...? ¿Verdad? 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 Vamos... A ver, llevamos 35 minutos de esta partida. Realmente no es una partida muy larga Pero es que mis compañeros Están empanados como dicen por ahí Vamos a ver Necesitamos 10 De la armadura que nos hace falta Necesitamos 10 de la pica Y necesitamos 10 De De la brújula Ah bueno y 20 del hacha Pero no por ahora eso no Vamonos Ah 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 Bueno Vamos a ver como vamos a hacer esto Necesitamos esta Perfecto Necesitamos esto Perfecto Perfecto Y esta otra era para la armadura Esta por acá Y esta por acá Yo creo que vamos a necesitar Más comida Más bloques Ahora Ahora Por ahora Y vamos a buscar ese otro cofre Zingui Porque Porque Me gustan los tesoros escondidos De mis compañeros Tacaños Así que Así que busquémoslo Tenemos tiempo Si 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 A ver El backup Como dicen acá Para ellos Vamos a Vamos a Molestar El backup De mis compañeros ¿Por qué? Porque Son unos Ay No quiero decir la palabra Ahora Do No 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 Millador Quida A ver, vamos, necesito 20, vamos, 20. Vamos a ver. Vamos, vamos, 20. Ahora sí se movió. Vamos, 20. Vamos a ver qué más podemos hacer. Oro, vamos a ir por más obsidiana. Me parecería a mí. Esta partida se va a alargar muchísimo. Y nos hubiera alargado tanto si mis compañeros hubieran hecho ese puente bien desde el principio. Vamos. Vamos. Se dice así. A ver, verás que no sé. 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 Y eso. Uff. No sé. Muy bien. Y eso porque le dio yo estaba escribiendo. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que no sé cómo Ah, pasó por aquí Y yo peleando No, vamos a destruirlo y ya No, tengo algo para pasar Tengo que pasar para acá Por lo menos yo tengo que matar a ese tipo Vamos ¡Vámonos! 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 Yo quiero más tarde. Quiero matarlo. Sí, 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 lo maté yo. Muchas gracias por ver este video. Qué pena realmente todo ese tiempo que estuve en el medio. Pero es que mis compañeros rompiendo eso. El puente detrás de mí era muy difícil no campear. Igual al final salimos y me dieron la victoria a mí. Esperen un segundo porque... A ver... Sí, gracias a mí fue que ganamos. Igual estoy orgulloso porque rompimos el huevo de los amarillos y de los verdes. ¿Nos dieron duro al principio? Sí. ¿Mis compañeros al final se despertaron? Sí. ¿Cubrir tanto ese huevo nos sirvió de algo? No creo. Porque donde hubieran decidido entrar en serio a atacarnos, hubieran muerto mis compañeros muy rápido. Porque, bueno, es cierto que campear es una estrategia más. Cubecraft dice que la penaliza, pero a mí me parece que es una estrategia más. Pero, primero no me gusta, al principio sí me gustaba. Y la conclusión a la que he llegado es que generalmente la gente que campea es gente que no sabe jugar muy bien y tiene miedo a salir. Así que realmente es que no confiaba realmente mucho en la habilidad de mis compañeros. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. Por fin pudimos romper la maldición del mapa Aztec. Pudimos romper esa maldición que nos fastidiaba tanto. Realmente nunca había ganado un Aztec grabando la partida. Ah, miren el Vortex. Aprovechemos y hablemos un rato acá. Y me caigo. Gracias por mirar a todos los que llegaron hasta este punto. Fue un juego que me molestó muchísimo al principio. Porque mis compañeros se veían que no estaban haciendo realmente nada. O sea, de malas ellos. Y aparte, bueno, yo también me le robé todo lo que tenía en el cofre nuestra compañera. Si ella llega a ver este video algún día. No le voy a pedir perdón porque me dejó morir dos veces. Así que me lo merecía. Sí, 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 sí. Así como escucha. Hey, sexy girl. If that was your name. I can't remember right now. If you're watching this video or if you find this video someday. Let me tell you that I stole your things from the chest. But you deserve it. Because you let me die twice. Not once. Twice. You know? Entonces, por favor, si les gustó este video, me gustaría que le dieran pulgar arriba. Eso me ayuda a ver a mí que les gusta a ustedes lo que estoy haciendo. Y si les gustó y quieren seguir viendo más videos así, suscríbanse. Hoy subí Call of Duty y también subí Dragon Age Inquisition. Fueron los primeros gameplays que subí desde el PS4. Pero los eliminé porque no me gustó mucho cómo quedó el sonido de las partidas. No me gustó. Hablé con un suscriptor de Canadá. Saludos a él. Pero lamento haber retirado el video. Pero es que lo que yo les quiero presentar a ustedes es un material bueno. Que ustedes se diviertan y no se estresen porque se escucha mal. O porque está lagueado. Subí un video en Tipari en el equipo verde el cual el video estaba bastante lagueado. Pero es que la partida estuvo muy buena. Y yo sé que a pesar de un poco lag que había, ustedes iban a disfrutar la partida. Pero el caso de los del PlayStation 4, de la PlayStation 4, no valían la pena realmente. Así que yo creo que entre mañana y pasado mañana, estaré subiendo los videos definitivos de PlayStation 4. Para empezar las nuevas series. En el Call of Duty está el Advanced Warfare. Y en el de Dragon Age está Dragon Age Inquisition. Así que espero que estén atentos. Y bueno, eso es todo por ahora. Muchísimas gracias otra vez a todos los que llegaron hasta este punto. Un abrazo a todos. Y que pasen una muy buena noche. Hasta luego.